Todos tenemos patrones repetitivos de conducta con el dinero. A veces ni siquiera entendemos por qué el dinero se nos va de las manos, o nos mantenemos endeudados, o simplemente sabemos cómo generar ingresos extra, cómo generar dinero, y no nos llega, nos sentimos como bloqueados. Y si no que nos diga Jaime, Jaramillo de Finanzas Emocionales, ¿cuál es tu historia? Bien, corredor de bolsa, jefe de inversiones, financiero, con todo el conocimiento del mundo de cómo manejar el dinero. Y en el año 2014 terminé la quiebra. No lo hice a gusto, no lo hice a propósito. Yo no dije en el año, cuando empecé a construir mi quiebra, no lo dije, voy a ver si me quiebro. Necesito quebrarme. Necesito quebrarme, o sea, tengo que vivir esta experiencia. Y como a mí siempre me gusta hacer las cosas bien, lo hice con toda. Bien, fueron decisiones que tomé desde el inconsciente. Y para poder salir de allí, tuve que trabajar ese inconsciente para entender qué fue lo que me causó, lo que me llevó a perderlo absolutamente todo. Y había una cantidad de bloqueos con el dinero y de conceptos cerrados que aprendí desde la infancia, desde mi familia, desde mis antepasados inclusive, que me llevaron a esa situación de perderlo todo. Después de haber generado muchísimo dinero y muchísima abundancia. Y ese aprendizaje de Jaime, unido al aprendizaje que yo también tuve, que tuve una historia muy distinta de vida, en la que siempre fui buena para generar dinero, pero de alguna manera también era igualmente o mejor para gastarlo y salir de él, nos llevó a pensar en un acompañamiento a nuestra comunidad de finanzas emocionales. A planear un curso que no solamente estuviera enfocado en conceptos financieros, que son muy importantes, por supuesto, y lo seguiremos diciendo, la educación financiera es el fundamento de una vida financiera sana. Pero aún así, a veces, sabemos sumar y restar, sabemos multiplicar y dividir, sabemos cuánto nos entra, cuánto nos sale, pero sigue habiendo problemas con el dinero. Por eso quisimos invitar a Felipe Zapata. Felipe va a ser nuestro mentor en el curso de biodecodificación financiera. Felipe, contanos qué es esta vuelta. Bueno, corazón, primero, a todas las personas que nos están viendo, es rico que entendamos que el concepto surge de biodecodificación, de los códigos que están grabados en mi mente consciente o inconsciente, que me llevan a mí a repetir patrones constantemente, y yo no sé por qué. Y cuando estoy repitiendo patrones, entonces ahí es donde aparece la quiebra, aquí mi gran amigo, porque son patrones que me llevan a mí a sabotearme, a tomar decisiones que yo no sé desde dónde, por qué y para qué las estoy tomando. En ese transitar de la biodecodificación, precisamente vas a comprender cuáles son esos programas inconscientes que tienes, esos DVDs que se repiten en tu vida, en tu historia, en cada situación, y que puedas desprogramarlos para luego poder crear un DVD diferente, crear una historia diferente y un programa diferente. ¿Ese curso a quién le puede servir? A corazón le puede servir a todo el mundo, porque es que todos, todos en este mundo humano tenemos programaciones. Todos, desde que estamos en el útero de nuestra madre, estamos programados en una serie de programas que nos llevan a repetir y repetir esos patrones. Entonces, el que recibe dinero y se le va de las manos. El que, como tal, tiene mucho dinero, pero no lo multiplica. Siempre lo está gastando constantemente. O el que tiene la capacidad de recibir, así sean, 100 mil, pero parece que fueran 500 mil, porque lo tiene que estirar y lo tiene que estirar. Entonces, es enseñarle a esa persona cómo experimentar esa riqueza, cómo experimentar esa abundancia, cómo experimentar esa prosperidad desde la conciencia. O sea, que para todas las personas está indicado este curso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Qué va a pasar en este curso? Mira, vamos a tener cinco clases, en las cuales vamos a recibir los temas. Cada miércoles vamos a tener una clase de dos horas en las que vamos a hablar. En un primer momento, del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué es el dinero? ¿Cómo consigo el dinero? ¿Qué conceptos tengo al respecto? ¿Y cuáles son los factores que evitan o bloquean que yo recibo de dinero en mi vida? Que es un tema muy importante, porque hoy en día, todas las personas queremos tener dinero, pero no sabemos ni qué es. Y si no sabemos qué es, entonces se generan conflictos al respecto. Y todos tenemos, de alguna manera, más o menos, pero el dinero por la mano de todos pasa. Se experimenta porque es necesario en este mundo para muchas cosas. Luego, tenemos que ir a un concepto de abundancia. ¿Qué es la abundancia? ¿Cómo yo experimento la abundancia y qué factores bloquean la abundancia en mi vida? Porque, por ejemplo, en tu caso, cuando tú estabas viviendo esa experiencia de atraer mucho dinero, pero pues se estaba yendo de tus manos y no sabías por qué. Entonces, que podamos entender la forma en la que podemos atraerlo, pero no bloquear esa atracción de dinero, que es importante. Luego, vamos a tener un tema de la prosperidad. ¿Cómo yo puedo generar prosperidad en mi vida? Es más, ¿ustedes saben que existe una diferencia entre prosperidad y abundancia? ¿Sabías que existe una diferencia entre los dos términos? Jaime sí. ¿O lo ves como iguales? Jaime sí. Yo sí lo aprendí. Jaime sí. Entonces... Pero con mucho dolor, hermano. ¡Hue puta si dolió! Entonces, lo que vamos a hacer es invitar a que las personas entiendan la diferencia entre uno y otro para que no tengan que pasar necesariamente por una crisis tan grande y puedan transformar esa realidad. Luego, yo tengo que saber experimentar la riqueza porque es que todo el mundo quiere ser rico, pero no sabe lo que es riqueza. Y hay unos conceptos tan equivocados en riqueza que no sabes cómo se experimenta, qué es la riqueza, cómo la atraes y la experimentas en tu vida y, de nuevo, cuáles son esos factores que constantemente están bloqueando tu realidad de riqueza. Entonces, cuando yo ya tengo esa conciencia, cuando yo ya sé cuáles son los factores que están llevando a que todos esos aspectos en mi vida estén bloqueados, ¿qué necesitamos? Un quinto capítulo que va a ser la quinta clase ¿en función de qué? De poder transformar esos aspectos desde un taller práctico donde vas a tener respuestas directas de cómo vas a cambiar esa realidad en la práctica porque hay mucha teoría, muchas teorías. Tú puedes leer muchas cosas, pero cuando tienes la práctica, ahí se hace el cambio. Entonces, vamos a tener esa clase presencial práctica espectacular. O sea, van a ser esos cinco módulos. Jaime, ¿cuál va a ser nuestra participación ahí? ¿Cuál va a ser la función de Jaime y de Mónica en este curso? Pues yo creo que, como siempre, compartir nuestra experiencia de vida y aprender. Aprender porque de este maestro yo he aprendido muchas cosas. Moni también, le ayudaba a Moni recientemente. Demasiado. Tenía un bloqueo de miedo con la abundancia. Jaime me tuvo que regañar y decirme, bueno, belleza, o te conectas con la riqueza o vamos a seguir siendo pobres toda la vida a pesar de que generemos dinero porque había un asunto ahí ancestral de familia de merecimiento. Después les contamos. No, facturaba y había que buscar en qué gastársela. Así de simple. O sea, se facturó tanto. Ay, vámonos para tal lado que están promoviendo. Y entonces esto era... Regalemos, regalemos. Sí, 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 sí. Gastémonosla ya. Y démosle a todo el mundo y ayudémosle a todo el mundo. Bien. Entonces, queremos invitarlos. De verdad, este es un gran maestro. Yo he aprendido muchas cosas con Felipe. Desde lo emocional, desde lo inconsciente. Desde revisar antepasados y su comportamiento. Mi abuelo era un hombre riquísimo. O sea, era dueño de toda una manzana en el centro de Medellín. ¿Vos sabes lo que es ser dueño de toda una manzana en el centro de Medellín? Y ese dinero terminó malgastándolo y se lo robaron. Yo, por ejemplo, no sé de dónde terminó el dinero de mi tatarabuelo, que también fue uno de los hombres más ricos que hubo en la ciudad. Pues era dueño del Poporo, que está en el Banco de la República. De toda la colección de oro que está hoy en día en el Banco de la República. Y un hombre súper próspero murió en una pandemia de la fiebre española y no sabemos qué pasó realmente. Hicimos cuentas hace poquito, cuando vieron el testamento. Dejó en el año 1903, le dejó un millón trescientos mil pesos de la época de herencia. Esos son como cuarenta y cinco millones de dólares. Oiga, ¿qué se hizo ese billete? Y yo aquí luchando con la riqueza. Pero aprovecho esta experiencia que estamos contando y lo que Felipe ha hecho por nosotros, que fue el motivo por el cual quisimos invitarlo a hacer un curso con nosotros de finanzas emocionales, para que Felipe nos cuente. Felipe, ¿vos quién sos? Qué buena pregunta. Mira, hay algo súper importante y es, más allá de quién soy, ¿qué soy? Y es porque yo soy un ser que decidió venir a este mundo consciente. Desde los tres años me hice consciente que somos más que estos cuerpos físicos. Y desde ese momento yo he tenido conciencia de todos los seres que habitan alrededor mío, guías, maestros, ángeles, arcángeles. Y a partir de ahí integrar toda esta información de conciencia y sabiduría para poder acompañar a las personas a que se hagan conscientes de cómo creamos la realidad. Porque nosotros creamos la realidad desde nuestro pensamiento, desde nuestra emoción y desde nuestras acciones. Lo que pasa es que si yo no soy consciente de cómo funciona mi mente, entonces ahí es donde se enreda mucho la película. Entonces, desde ahí yo decidí en ponerme en servicio a través de conferencias, talleres, seminarios, consultas, de acompañar a que tú, y tú, y tú que estás allí, puedas ver cómo tú creaste tu realidad, pero no eres consciente de ello. De que puedas conectar con tu maestría interior, de que puedas conectar con la sabiduría que hay en ti, y a partir de ahí que tomes acciones coherentes y conscientes para cambiar la realidad. Y es lo que hago todo el tiempo. Sí, yo quiero hacer una aclaración. Esto no es un curso de chamanería. Me encanta. No, ni esto es un curso de vamos a manifestar para que la riqueza llegue. No, no les vamos a dar las esencias y los aromas para que mañana se llenen de dinero. Esto es un curso de tomar conciencia para que a través de la conciencia podamos aplicar conceptos prácticos para poder alcanzar la prosperidad y poder manejar el dinero, que finalmente es una energía, manejarlo de manera adecuada, con conocimiento y con conciencia. Yo quiero saber una última cosa de Felipe, y es donde aprendiste todo esto. Mira, yo, después de que yo ya me hago consciente de todo lo que soy, yo canalizo toda la información, pero me formé con Enrico Orbera en México y en Estados Unidos en biodecodificación, en bioneuromoción. Me he formado en hipnosis con un gran maestro de la ciudad que todos deben conocer, que es el Tito, ¿sí? Luis Carlos Barboto en El Amor es Hoy, que es una escuela hermosa. Y me he formado también en Reiki, en sanación con cristales también. Entonces, todas estas formas en que he ido integrando el conocimiento a través también de los dones que la vida me dio y poder ponerlo en servicio todo el tiempo. Es lo que hacemos todo el tiempo. Además, Felipe resonó con finanzas emocionales desde el principio, porque como lo ven, es. Como ven a Jaime, es. O sea, lo que ha sido lindo del trabajo que hemos hecho con la comunidad y con los cursos que hemos dado y la formación que damos a través de nuestras redes, de nuestro podcast y de todos los canales, ha sido la coherencia. Felipe es un hombre coherente entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace, y por eso está aquí con nosotros. No es un gurú por allá levitando. No, es un hombre carne y hueso que lleva a la vida cotidiana estas cosas. No me gusta, no me gusta. Yo siempre le digo a las personas, mire, yo no le cambio la vida a nadie, pero acompaño a que tú lo hagas. No me des el poder que yo no tengo. Yo tengo el poder de hacerme responsable de mí y te invito a que tú hagas lo mismo, que te haga responsable de ti. ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo actúas? Porque muchas personas creen que uno tiene la varita mágica para cambiarle la realidad y cuando llegan aquí le dicen, no, no, hey, ¿y entonces qué hago? Pues, ¿qué sientes que es importante que hagamos? Vamos a mirarlo. Pero no soy yo el que te va a dar la respuesta. Tú la vas a encontrar y yo te ayudo a que amplíes la visión de lo que sea que es importante para tu proceso. Hacemos entonces la invitación a que tú te ayudes a ayudarte y adquiere este curso de biodecodificación financiera que tenemos en este momento, Abriarte las inscripciones. Con obtener este curso tienes además una serie de beneficios. Uno de ellos es que en cada clase vamos a rifar una asesoría, una asesoría financiera, mentoría con Jaime Jaramillo de Finanzas Emocionales, otra asesoría con Felipe. Y adicional, Felipe tiene otro regalo, es el 30%. Sí, el 30% de los paquetes de consulta porque cuando hacemos algún encuentro vemos que se van a requerir un cierto número de consultas que puedas tener un paquete y que tengas tu descuento del 30% en uno de esos paquetes. Ese es un plus, un regalo. Así que toma la decisión y cambia, sana la relación que tienes con tus finanzas y que la prosperidad y la abundancia y la riqueza lleguen a tu vida. Gracias.